¿Qué es la candidatura independiente? Sobre todo en este contexto en donde la figura de los partidos está más que desgastada y pues con toda la razón la que le ha perdido toda la credibilidad de ellas. Entonces la candidatura independiente surge precisamente como una herramienta para poder reexplicar la política en el país y que bueno creo que al momento ha arrojado excelentes resultados respecto a lo que se tenía como expectativa de ellas. Entonces precisamente México es un país que ha estado hace 70 años, 80 años con la partidocracia. ¿Es viable ser un candidato independiente y tener candidaturas independientes en un país donde la partidocracia predomina? Sí, de hecho es viable y además es irrenunciable. ¿Por qué? Porque una candidatura independiente es un derecho, al menos es un mecanismo que garantiza nuestro derecho a la participación política. El tema ya lleva unos 3-4 años tomando vigencia en el sistema político mexicano y ha enfrentado muchos retos, ha enfrentado muchas dificultades que poco a poco se han logrado vencer con la participación de la comunidad. Tenemos que tomar en cuenta principalmente las reglas del juego que los propios partidos políticos impusieron para las candidaturas independientes. Evidentemente no podemos esperar que estas reglas hacia las candidaturas independientes viniendo de partidos políticos pues fueran a favorecerlas, sino todo lo contrario. Tratando es un poquito desincentivar su participación y volverla como un derecho por decreto pero no asequible en la vida real, en la práctica. Entonces, bueno, esa es una de las dificultades que han obtenido las candidaturas independientes, pero que también, bueno, pues casos como el del Bronco, el del Monco, el de María Gutiérrez, las encambias y los espacios que se han ganado y que se les han quitado a los partidos políticos, nos demuestran que aún con todo y esa inercia por lo contrario concorrente, sí se puede hacer candidato independiente en México, que también pues sea una actividad muy peligrosa. Precisamente, el contexto en el que se desarrollan las candidaturas independientes en estos últimos 3 o 4 años, como bien mencionas, en México pues han habido varios candidatos que se han quedado en el camino, otros que han llegado a concretarse con el caso del Bronco, en Puebla nos quedamos también a la mitad, primero con tu participación en 2015 como candidato independiente para la Diputación Federal, y estas elecciones del 5 de junio con Ana Teresa Aranda, ¿cuáles son los retos a los que están enfrentando los candidatos independientes? Bueno, principalmente son 3 grandes retos que yo vislumbre desde el momento en el que se me cruzó por la cabeza buscar la candidatura independiente. El primero es el desconocimiento de la gente hacia este nuevo derecho que es de todos los mexicanos, o sea, es la manera en la que tú, yo y personas comunes y corrientes, como los que estamos aquí presentes, podemos acceder a un cargo sin tener que pasar por ese punto de los partidos. Segundo, la apatía de la gente. Una de cada 10 personas en México pensamos que los partidos políticos, o piensan que los partidos políticos, no están afectados por la producción. Y más 9, 9 sí lo pensamos, ¿no? Entonces, digo, también hay que reconocer que no es cuestión de coincidencia, no es cuestión de gratis, por así decirlo. La verdad es que cada elección que pasa, cada vez que hay desfile de candidatos y cada vez que llegan esas personas que prometieron y prometieron en campaña y que al llegar al ejercicio de su cargo no cumplen, pues han sido de las principales motivaciones para que la gente ya no crea en los partidos políticos. Y como consecuencia también en la política en general, esta desconfianza de la gente, no solamente hacia la política, sino pues incluso hacia entre nosotros mismos, ¿no? Vivimos en un país en donde todo es tan negativo y el horizonte es tan gris, que cuando alguien busca impulsar una buena causa, cuando alguien busca impulsar un buen movimiento, pues surge este sospechosismo, ¿no? De bueno, ¿y esta persona quién es? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Qué es lo que está buscando detrás? O la típica pregunta, ¿quién es o quién está detrás de él o de ella, no? Entonces, pues hay que romper ese hielo, hay que romper esa barrera de la desconfianza entre nosotros mismos, porque eso es lo que precisamente la pregunta de las élites y las cúpulas partidistas, seguir conservando sus privilegios. Mientras más divinos estemos nosotros, pues más unidos van a estar ellos. ¿Cuál es, a tu parecer, en estos últimos dos, tres años, el saldo para la democracia en México con las candidaturas independientes? Por lo que eso se relaciona mucho con lo que me preguntabas antes, ¿no? ¿Es viable ser carácter independiente? En México sí es viable, pero es muy complicado. Y es muy complicado porque tiene que enfrentarse también estos obstáculos que se encuentran en el camino, como lo son los propios paradigmas, que históricamente la propia partidocracia nos ha inculcado y nos ha, digamos, programado en el chip que tenemos en la cabecita, ¿no? Nos han enseñado que la política tiene que ser necesariamente corrupta, que la política necesariamente tiene que ser vil, y que la política necesariamente tiene que ser opaca. Y en realidad, no nos damos cuenta que si la política tiene estos tres rostros, incluso también de impunidad, de injusticia, de uso de poder, no es porque la política sea una actividad así por sí misma, sino porque las personas que siguen en el día, sino las personas que han gozado durante estas décadas de la partidocracia de esos puestos de toma de decisiones, o sea, es porque ellos han dado ese rostro a la política. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando las personas comunes y corrientes comienzan a involucrarse en la toma de decisiones públicas, pues entonces podemos empezar a cambiarle ese rostro, pero mientras nosotros no lo hagamos, pues la gana va a ser siempre la misma, ¿no? ¿Cuál es el saldo para la democracia en general con las candidaturas independientes que tenemos desde 2012, cuando se reconocieron como derecho constitucional, hasta ahorita 2016, que ya hubieron dos procesos electorales en los que pudieron participar candidatos y candidatas independientes? A mí me parece que es completamente positivo. ¿Por qué? Porque en primera instancia, la política comienza a descentralizarse completamente de los partidos políticos. También, uno de los paradigmas que se enfrenta el candidato independiente de una persona común y corriente, es que toda la política son partidos políticos. Y no es cierto. Yo siempre he pensado que las personas que sostienen este país y las personas que han sacado adelante a nuestra gente, que son verdaderos héroes en la vida cotidiana, no están en los grandes cargos políticos, no están en la presidencia, no están en una diputación, no están en una senaduría, están en la calle, son personas de carne y hueso, tú y como yo, y que muy seguramente deben contar con un cargo político, el trabajo que hayan, pero no todo en la política son partidos, la política se trata de personas, la política se trata de valores, la política se trata de impulsar ideas, no de impulsar los intereses de ciertos grupos o de ciertas camaraderías. Entonces, los candidatos, o las candidaturas independientes más bien, es lo que han tratado de romper en estos cuatro años, que hay mucho más allá de los partidos, que los vecinos se pueden organizar en algún comité para buscar con el ayuntamiento un diálogo y plantearles sobre la mesa alguna problemática que los aqueje en su vida cotidiana. En el caso de tu servidor, siempre estuve consciente de que la candidatura independiente más que un fin tiene que ser un medio, un medio para enseñar a la gente que sí se pueda hacer política por la buena, que sí se pueda hacer política no necesariamente con el derroche y descontarro de los recursos de los partidos políticos, que sí se pueda hacer una política en donde todas las voces sean escuchadas, en donde esas personas puedan apropiarse de espacios en los que puedan participar y decidir por sí mismos sin tener que estar a la expectativa de la buena voluntad de un gobernante y sobre todo de crear conciencia, de crear conciencia de que no hay otra forma de exigir buenos políticos que también ser nosotros ciudadanos responsables y corresponsables de las decisiones de los gobernantes que tenemos, sobre todo porque el saldo no son solamente esos votos, sino que tenemos ahora cada vez mayor cantidad de personas esperanzadas, gracias a las candidaturas independientes, de personas que piensan que sí es posible vencer a la partidocracia con todos los recursos que ellos tienen, que sí es posible darle otro rostro a la política en general y que cuando nos juntamos y que cuando privilegiamos lo que nos une sobre lo que nos separa y nos divide, podemos lograr grandes cosas y sobre todo porque pues sí es un muy importante indicador de cara a 2018. Bien, el tema aquí es que después del triunfo de las independientes hay voces que critican el tema de que los independientes llegan obviamente sin oficio político y llegan sin experiencia en hacer el cargo público. Entonces, ¿habría que darle privilegio de la duda a estos nuevos gobernantes que no vienen con partido político detrás o habría que ser más exigente con ellos? Yo creo que de certeza absoluta no tenemos nadie en la vida y de absolutamente nada, ¿no? La vida es prestada y así como ahorita estamos publicando tú y yo en este café saliendo, porque a los dos se lo pueden perder, espero que no sea así, por supuesto, pero todo es tan volátil y tan indestable, lo único constante es el cambio. ¿Qué es lo que sí podemos tener? Lo que sí podemos tener son elementos que nos permitan obtener credibilidad de esas personas o de esos candidatos. Si el criterio fuera que los candidatos independientes supuestamente no tienen experiencia para ejercer el cambio y que los de los partidos políticos sí, pues yo creo que basta con ver los desastrosos resultados que han tenido para el país que esas personas que no escatiman en presumir su experiencia con pensadores públicos y como políticos nos han dejado, ¿no? 50% del país en pobreza, millones de personas viviendo con lo mínimo indispensable, ¿no? 11 millones de mexicanos en pobreza extrema, pues aquellas personas que vienen de partidos políticos se pavonean o presumen que sí tienen la experiencia necesaria para ser un buen gobierno. Los que me digan entonces, ¿dónde la dejaron? ¿No? Se quedó yo con la campaña o en algún otro lado porque ya no llegó con ellos al cargo a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que la política no se trata tampoco de privilegiar, por así decirlo, a las personas que puedan tener esa capacidad o experiencia técnica también, ¿no? La política tiene que ser un espacio en el que todos quepamos, en el que todos podamos tener algo que aportar porque, por ejemplo, la experiencia tampoco es garantía de nada, como no lo es, es una formación académica sólida, ¿no? Hay personas que pueden ser excelentes docentes, excelentes académicos, excelentes investigadores, pero tomar decisiones también implica el ejercicio de valores, valores que no te dan ni la experiencia ni la propia formación académica. Entonces, creo que hay que encontrar un poco de equilibrio entre ellos y, por supuesto, pensar en grandes y ese beneficio de la ayuda de los candidatos independientes. Ahora bien, en estos primeros años como candidatos independientes y gobernantes independientes se ha logrado primero un gobernador independiente, gronco de Nuevo León, está el alcalde de García, no, de García, Nuevo León, el de Comunicó, Guanajuato, está Morelia, Morelia, Michoacán, y hay dos candidatos, dos diputaciones federales, ¿no? Una local y una federal. ¿Cómo todo es el local? Local. El federal, incluida. ¿Cuál es ahora el papel que tienen que desempeñar los independientes para el 2018? ¿Ellos en específico? No, todos los independientes, ya con el antecedente que tenemos. en general. Bueno, me parece que 2018 y hay que empezar por ahí, 2018 es una oportunidad única, así lo considero yo, para que la ciudadanía pueda dar un puerto a esta dominación que ha tenido por parte de la partidocracia, ¿por qué? Porque va a ser ganadora de todas las elecciones, ¿no? Se va a elegir presidente de la república, se van a elegir senadores, se van a elegir diputados federales, diputados locales, alcaldes, tiene la posibilidad de la reelección para alcaldes y diputados, bueno, legisladores, también senadores, entonces, va a ser la madre de todas las elecciones y la madre de todas las batallas porque entre estas propias cúpulas la lucha va a prevalecer por ganar la mayor cantidad de espacios de poder, como siempre. Y creo que eso nos da la oportunidad de que mientras más divididos estén ahora ellos, entonces más unidos tenemos nosotros que estar para que podamos generar una ventana en la cual ellos están luchando y peleando por observar sus privilegios, nosotros nos podamos colar en algunos espacios de toma de decisión. Y no se trata de quienes quieren porque también últimamente la figura de la candidatura independiente nos ha logrado posicionar como una posibilidad de acceso a un cargo público. Si eso está bien, si eso está mal no sabemos si también tiene que ver mucho dependiendo del candidato o candidata que se nos presente. Pero eso es un hecho. Y esto ha generado cierta popularidad, cierto interés por parte de la clase política. Digamos que hay por lo menos cinco personajes que son los más visibles que han levantado la mano para el caso de la presidencia de la República donde están el mismo Bronco en el escalerón, está Pedro Fernández, ha amagado la propia Margarita Zavala en caso de no ser la candidata a la presidencia de Acción Nacional, está Emilio Álvarez y Casa, está el propio Jorge Castañeda también que es uno de los más grandes precursores de las candidaturas independientes en el país. Tenías Dreser también había Dreser y lo que se tendría que aventar al ruedo comentó en una entrevista con Jorge Ramos y esto ha ido generando un escenario muy interesante donde vemos personas de muy diferentes perfiles pero que también son personajes de mucho peso y de mucha talla en nuestro país. Por lo menos todos ellos son generadores de opinión pública y eso es algo positivo porque no se trata de que la gente siga un cabrillo político solamente por en donde he estado por lo que es se trata de que los ponga a pensar a todos. ¿Quién de todos ellos puede? Pues esa es una pregunta mucho más complicada porque hay que tomar en cuenta las reglas del juego. Para el caso de la candidatura independiente a la presencia de la República la ley exige que puedas juntar el 1% de firmas de respaldo a nivel nacional de la lista nominal que aproximadamente para los datos con los que contamos ahorita es de un poquito más de 800.000 firmas es decir quien busque ser candidato independiente un candidato independiente de la presidencia de la República tiene que juntar más de 800.000 firmas que es el 1% de la lista nominal de todo el país. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa siempre una candidatura independiente va a tener un porcentaje de firma de firmas que no se puedan ser validadas por una persona que ya no tiene vigente su credencial de elector o una persona que si tiene su vigente su credencial de elector pero que tramitó una segunda y te dio la primera que tenía y entonces ya no está la de nominar una persona que a lo mejor no corresponde a la área demográfica en la que tú pediste la firma en fin muchas razones y entonces ahí tenemos que considerar que estas personas deberán pues considerar esa merma ese porcentaje y juntar muchas más firmas de ese 1% que son un poquito más de 800.000 digamos que pues en cálculos breves y rápidos yo creo que la la cantidad necesaria de firmas en la que juntan estas personas han de ser entre 1.200.000 y 1.600.000 las mil firmas es decir incluso tratando de superar por el doble ese 1% porque sabemos que todo juega en contra de o todo va a jugar en contra de esa candidatura independiente y hablo desde los más altos ingleses las más altas cúpulas del poder en México hasta pues trivialidades que uno se puede encontrar en la calle entonces hay que juntar esa cantidad de firmas y quien sea pues quien tenga posibilidad de juntarlas pues estas 5 personas yo creo que tienen el peso y los recursos no económicos no económicos pero si de capital humano por lo que representan por lo que son por la trayectoria que tienen y por el peso específico que poseen que si pueden lograrlo pero que es lo más interesante de esta parte que así como hay varios que quieren ser también es parte de lo que yo creo también se pueda velar por una candidatura independiente única por una sola de estas 5, 6, 108 personas que todos se unían para lanzar a uno así es porque es importante que haya una candidatura independiente ya tomamos en cuenta el 9% de las 60.000 firmas ahora tomemos en cuenta que las reglas del club en general hacen que la recolección de firmas se vuelve un estilo de juegos del hambre en donde todos los aspirantes van a buscar eliminar al otro de la jugada por ganarse la firma de la gente que pasa por ejemplo si tú y yo nos postulamos para este cargo ganarse independientes y vamos a pedirle su firma a Juanito Pérez si tú llegas primero y se la pides luego llego yo y también se lo pido aquí aplica la máxima del derecho que es primero el tiempo es primero el derecho entonces solamente te va a valer a ti pensamos entonces de esta manera en un proceso en el cual quieres que tener un cálculo milimétrico para tener certeza de cómo vas a ir teniendo tus metas de recolección de firmas y donde tienes a cuatro personas haciendo exactamente lo mismo buscando 1.160.000 firmas ¿qué posibilidad hay de que uno u otro se neutralicen entre sí? muchísima ¿no? porque cómo voy a saber yo aspirarte que Juanito Pérez ya también te dio la firma a ti y entonces yo pienso no supongo que ya cumplí mi meta y en realidad ni Juanito ni otras 50.000 personas me van a valer su firma ellos porque tú ya se lo dieron antes a alguien más entonces eso va a dificultar muchísimo el proceso y de ahí que la candidatura independiente única sea una muy buena idea porque además si no entonces se van a empezar a dividir todos los esfuerzos y eso finalmente va a terminar haciéndole caldo gordo a los partidos como te hablaba hace rato de que es muy importante la unidad en la sociedad y la división en las cúpulas y si esto no fuera así entonces pasaría al revés y los resultados serían desastrosos también en estos Juegos del Hambre Alberto ¿no es lo que va a desempeñar de aquí en el futuro? Bueno en estos últimos meses y posterior a la candidatura independiente que la gente nos prestó con la cual recordemos que tuvimos un resultado bastante alentador sobre todo por el contexto político que se vive en el pueblo en específico en donde pues le ganamos a 7 de 10 partidos políticos que contendieron he sido invitado amablemente a muchos espacios de la República Mexicana para poder platicar sobre las experiencias sobre las expectativas que teníamos del proceso sobre las perspectivas y el sabor de boca que nos dejó el poder saber que aún cuando enfrentábamos a un monstruo de 11 cabezas pues podemos tomar reciente ¿no? y que eso nos dejó muy contentos porque tampoco se trata del poder por el poder y lo que he percibido en la gente es que hay muy buena disposición disposición que yo he buscado también pues saborizar y ponerle un poquito de condimento para que no solamente se quede con la disposición de las personas en poder involucrarse en la elección política y en ponerle un alto y un hasta aquí a los partidos políticos sino que también se decidan a participar mi papel en este periodo entonces seguir impulsando las propias candidaturas independientes en los espacios en los que soy invitado recordemos pues que tomamos la batuta para tirar la ley independiente aquí en el estado de Puebla que es un tema que todavía nos falta cerrar con broche de oro porque va a terminar hasta el momento en el que el Congreso nuevamente pues tenga que hacer las reformas correspondientes al Código para darle piso parejo a las candidaturas independientes tomando en cuenta precisamente pues el producto final de esta lucha contra la ley independiente y finalmente yo siempre me he concebido en el espacio público en asuntos públicos tratando de influir con el mucho poco activismo que hago y sin necesariamente un cargo público siempre he pensado que las personas que de verdad quieren aportar su granito de arena lo hacen sin la necesidad de cargo de charola o de fuego o